Que lindo se ha puesto al monte La urbila que sabe el yeite se arregla el rancho junto a ramitas Que el chango clava una chapa como imitándola Aquel que estaba guardado saca el hocico de su guarida Así me cambió de roparita para peñar Me voy como amorteciendo, vuelvo a la origen, sagrada vida Soy templo de tierra y agua y verde vitalidad Puedes ir a mesa afuera, alguien me estafa, alguna birra Fue guito con los amigos, es hora de guitarrear El monte se siente adentro, es un latido con armonía No importa si es insolano o en Villa Salabina La noche brillante canta, chocan los vasos, corren las sillas Se arma que está en el patio como en el monte allá Me voy como amorteciendo, vuelvo a la origen, sagrada vida Soy templo de tierra y agua y verde vitalidad